Siga aquí tomándose otro tronco This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro Y si no quieres eres otro deseo de también Y ahora a lo oscuro Y ahora a lo oscuro Y ahora a lo oscuro Dámela, búscala, dámelo, pongo a la cama. Es que yo quiero hablarle, vamos pa' la pared. Más locuro, pa' ver lo que tú sabes. Te estoy pidiendo promedas que no cabe. Quiso perder el ritmo y tengo la clave. Yeah, yeah, yeah. Tú quieres ver cómo lo invento bien duro. Dale, Mike, que yo estoy sin seguro. Cuando ella esté contigo siempre yo me juro. Yeah, eso es mío, te lo juro. Baby, cuando el D.I. pone la música. Ella baila como nunca. Ella baila como nunca. Ahora, hace lo que quiere. Cuando quiere y si no quiere, ser así. Lo que se puede también. Que quiere pa' lo oscuro. Pero que lo haga con disimulo. Me dijo que tiene un novio rolo. Que es cual que yo llego y no saludo. Le dije tú perdóname, bebé. No soy grillo, soy negro oscuro. Que soy del bajo, te quiero beso. Te doy, bebé. Te doy, bebé. Te doy, bebé. Tú me quieres ver, tú tienes que saber. Pero tú y la que la estás pasando bien. Tú también. Te intenta vivir. Te diga quién. Yo sé que la que no te valora. Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby. Tú estás y no me iré en la hora. Solo con tu último enamora, lady. Wow, wow, wow. Stop that shit, nigga. Ahora pa' ella los días son grises. Porque esos mañanas no son felices. Los que eran besos ahora son cicatrices. Está soltera y pa' la calle. Tengue. Ya si yo te coja y te monte en la mesa de roja. Tengue. Ya que eso pasa o se te moja. No me moja. No me moja. No me mueja. Te de tu loco, te de tu leala mal. Te sepulco que te ser birro. Te pierdo, te de tu yore, te lo finas. Te de mi yore que te repete. Un lindaje con tu pesita un petit. Y esa barriguita como tú. Cuando el DJ pone la música, ella vibra como nunca. Cuando el DJ pone la música, música, ella se va hasta abajo con dos de su gang. Ahora baila, puma, puma, hola. Llegan a casa y no le dicen nada. Mi vida pa' que nunca se le acabe a ella. Borracho, pero pino esta botella. Espesa por decir que el amor te encanta, la felicidad que ella resalta. Y ahora, ah. Todo puro y sin ti, sin impulso, olvidando la pena de la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere. Si eres otro que siempre está bien. Cuando el DJ pone la música, ella se va hasta abajo con dos. Y ahora, ah. Lo puro y sin ti, sin impulso, olvidando la pena de la piel. Cuando el DJ pone la música, ella se va hasta abajo con dos. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere. Si eres otro que siempre está bien. Mariano Maris, y seis.